Cobra Rubens, flotadita la pelota, el remate de cabeza a la pelota. ¡Gol! ¡Oribe Peralta! ¡Ojo a las tarjetas a Nakati! ¡Gol! ¡Gol! ¡Profe de la América! Por fin una de tantas fue muchísimas veces el cántaro al lado hasta que por fin el rematador, el especialista, aprovecha una, cabecea muy bien en un mundo de gente. La pone a la izquierda el regiero, vemos la repetición con ventaja, el cobrador lo hace muy bien Zambuesa, salta, aguanta el jalón, llega de atrás y sobre toda la humanidad de un mundo de gente consigue conectar la pelota. Minuto 88, 1 a 1 que ha sufrido esto. Chocan dos centrales del impact, Luis Omar. Sin duda, ahora, ojo a lo que voy a decir. Para mí, buen gol, un golazo por parte de Olive Peralta.